Estamos iniciando el capítulo 13 del Evangelio de Lucas, hoy. Y todos estos días hemos visto o hemos meditado capítulo 12, donde Jesús entra en controversia con los fariseos. Hoy hay dos elementos que sería bueno como meditarlos, porque toca un poco el compromiso que nosotros tenemos frente al reino de Dios, el compromiso que tenemos en la vida cristiana. El primer aspecto es a partir de los ejemplos que aparecen, ejemplos trágicos, de unos que mueren por manos de Herodes y otros que son aplastados por una torre. Bueno, siempre la tragedia en el ser humano, siempre uno busca un porqué. A usted le pasa algo y usted busca por qué me sucedió. ¿Cierto? A usted le pasa algo trágico y usted busca las razones de por qué llegó allí a ese lugar. Y cuando uno hace eso, tiene dos caminos, ¿verdad? O tiene dos, sí, dos caminos para mirar esa realidad. Uno la puede ver desde mi propia persona. Yo puedo leer mi vida desde mi propia persona. Otra la puedo leer desde fuera. Les pongo el ejemplo de las dos. Cuando leo mi vida desde mi propia persona, yo soy el responsable de mis actos. Yo soy el responsable de mis decisiones. Yo soy el que tengo entonces que buscar la solución a mis actos, a mis problemas, a mis dificultades. Yo soy el que las asumo. ¿Cierto? Y entonces podría ser fácil encontrar una respuesta ante los problemas. Cuando yo tengo una mirada desde afuera, ¿verdad? Entonces empieza la cosa a complicarse. Porque ¿quién es el responsable entonces de lo que le sucedió? Y uno empieza a buscar el chivo expiatorio. ¿Quién te llevó a eso allá? Entonces, no, pero es que entonces uno empieza a justificar sus faltas. Entonces, el gran ejemplo de esto es Adán y Eva. Dios les muestra un camino, ¿verdad? Les propone un proyecto de vida. Y entonces les pone una norma. Cuidadito con este árbol. Y entonces, Adán y Eva se van, se encuentran con el árbol y hacen todo lo contrario a lo que Dios les pide. Entonces, llega el momento de asumir la culpa. Y le dice, Adán, ¿qué le pasó? Le dije que esto no lo hiciera. Y Adán dice, la mujer fue el señor. ¿Desde dónde se miró? Desde afuera. Desde afuera. Desde afuera. ¿Cierto? Yo no me imagino a Eva. Bueno, en ese tiempo no existían las pistolas, pero sí existía algún palo para darle. Entonces, cortando una rama para decirle, si no comes. Entonces, se va a Dios donde Eva y le dice, ¿qué le pasó? Y Eva mira a su alrededor y ve una culebra y dice, acá ya fue. Y como la culebra no habla, baila. La pobre culebra llevó el punto. Y entonces, empiezo yo a pelear con el entorno. Empiezo yo a echarle culpa al entorno. Y fíjense que más aún, aparte de eso, cuando yo estoy mirando hacia afuera, yo soy el que tomo la distancia. Y entonces me aíslo, porque creo que los demás son malos, porque creo que los demás tienen la culpa, porque creo que los demás contaminan. Pero el que funciona mal, piense usted en el borrachito, en aquel que cree que toma porque los amigos le invitan. En aquel que cree que toma porque la decisión de tomar es de los amigos. No, por lo menos yo no he visto el borracho que toma acompañado, nunca lo he visto que le pongan un pico de botella partido para hacerlo, tragar el líquido. Entonces, estas personas que están en el evangelio de hoy, empiezan a leer su vida desde afuera. Ay, mira a los judíos que murieron. Ay, mira a los que fueron aplastados por la... Eso fue porque... Y Jesús les dice, no es porque sean malos. Y les hace el primer llamado, la conversión. Cada acontecimiento en la vida, cada bueno o malo, triste o alegre, es un llamado a la conversión. Por ejemplo, si hiciste bien las cosas y te salieron bien, hay un llamado a la conversión. A que sigas haciendo las cosas bien. Pasa como sus hijos. Cuando usted le dice a su hijo o a su hija, le dice cuando perdió una materia y usted le da la oportunidad de que se reivindique. Y entonces usted, cuando ese muchacho se esfuerza y hace las cosas bien, su hijo o su hija le dice... Este... o usted, perdón, le dice a su hijo o a su hija, mire que se puede hacer las cosas bien. Y usted le dice, siga así. Entonces, ese es lo primero. Lo segundo, cuando haces algo malo, tienes que sacar una lección de ahí. Hay alguna lección que aprender, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, piense usted cuando usted le gritó a su hijo o a su hija y se desgarró y generó resentimientos y generó enojos y vino y de ese enojo mal canalizado, ¡pam! Se le torció la vena y derrame. ¿Qué aprendió ahí? ¿Vale la pena gritar? ¿Cambió su hijo por eso? Le va a decir, pobrecita mi mamá, de le enojo, de le torció la boca. Pero nada más. Entonces, cada situación en la vida, hay un llamado profundo a la conversión. La conversión no solamente es cambiar de actitudes. La conversión no es solamente transformar lo negativo en algo positivo. No. La conversión desde un sentido cristiano es estar mirando permanentemente a Dios. Es volver a mirar a Dios. Es rescatar esa relación profunda que tenemos con Él. Y no perderla de vista. Porque Dios nos recuerda a cada momento cuál es su proyecto. Cuál es el proyecto que te propone a ti y a mí. Y ahí, desde esa mirada, poder nosotros orientar la vida. Miren, si nuestra actitud de conversión fuera constante, pues yo creería que seríamos cuidadosos en las relaciones con los demás. ¿Cierto? No estaría yo prevenido. No estaría yo predispuesto a que el otro me haga daño o a que el otro me sirva. Seríamos cuidadosos en la manera de hablar con el otro. Por ejemplo, pero bueno, uno no va a andar todo el tiempo, ella, ¿será que esta palabra sí le gusta a esta persona? ¿Será que esta mirada sí le va a encantar? No, no, no se trata de eso. Sino de que usted sea capaz de poder vivir su vida con total libertad, con plena libertad, con lo que usted es. Y lo digo así en función de que cuando usted mira hacia afuera, cuando usted mira, lee sus actos hacia afuera o desde fuera, desde los demás, entonces usted no tiene, cuando usted quiere hacer un ejercicio de conversión y ya no quiere estar mirando los actos desde afuera, sino buscar el equilibrio, porque tengo que mirarme yo y tengo que mirar, tengo que mirar también la, valga la redundancia, la mirada de los otros, cuando yo busco un equilibrio en eso, entonces yo no estoy viviendo del qué dirán. Cuando uno vive el qué dirán, vive qué? Las apariencias. Porque usted cuando vive el qué dirán, normalmente actúa, actúa o hace algo que a usted no le gusta, pero como qué van a decir los otros, qué van a pensar los otros. Entonces, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Cuando yo vivía en mi Perú, en Arequipa, allá la gente le gusta cocinar con mucho ajo, igual que acá. Y entonces, a mí no me gusta el ajo. Y entonces, es que usted no sabe qué es confesar a alguien con el aliento a ajo. Es decir, es una penitencia, no para el que está confesando y no para el cura. Y entonces, yo no lo hago. Y entonces la gente me decía, Padre, ¿y por qué no le gusta el ajo? Porque no me gusta. Padre, pero es que eso lo salva la gripe. Nunca me da gripe. Yo siempre ando desmangado. Entonces, no funciona la cosa. No, Padre, entonces me inventaron otra enfermedad. Padre, eso cura el cáncer. Pues yo espero no morirme de cáncer. Y si me da, pues, bendito sea Dios. De algo nos vamos a morir. Entonces, entonces, este, que yo vivo del qué dirán. Si yo vivo del qué, ah, por todos, porque todos comen ajo, yo también te voy a comer. No. Y eso lo mismo aplica al otro. ¿Usted por qué toma? Porque estoy solo. Entonces, todos los que estamos solos tenemos que beber. ¿Usted por qué se quiere suicidar? Porque tengo problemas. Entonces, todos los que tienen problemas tienen que suicidarse. No. Es de la mirada de ellos. No, esto les pasó, esto, por esto, por esto. No, no era porque eran malos. Esa fue la circunstancia de la vida. Entonces, ¿desde dónde está leyendo usted su vida? Usted, los problemas que tiene, ¿desde dónde le está leyendo? No es que yo tengo deuda, porque es que ese banco, padre, no se cansa de estarme llamando a ofrecerme tarjetas de crédito. ¿Quién decida asumirlas? ¿Usted? ¿Quién decida sacar deuda? Usted. Entonces, la conversión, ¿verdad? Es un ejercicio de estar mirando sus actos, de estar leyéndolos desde uno mismo. Sobre todo cuando hay dificultades. Lea su vida desde usted. Lea la vida y leyéndola desde usted mismo, meta a Dios ahí. Meta a Dios ahí. Por ejemplo, ¿y qué haría Dios con esto? ¿Qué haría Dios con mi vida triste? Pues Dios la reorientaría. Te ofrecería otra cosa distinta. ¿Y qué hace falta para que usted salga de la tristeza? Porque usted tome la decisión de no dejarse afectar por eso que le da tristeza. Por ejemplo, piense usted en aquella mujer que pasa llorando la leche derramada. Se le fue el marido. ¿Para qué lo llora? No, es que yo sí lo amaba, pero él no. No, padre, pero es que yo le prometí amor eterno todavía. Sí, muérese amándolo. No, padre, pero es que yo, es que yo sin él no puedo vivir. Pues está viviendo. ¿Qué pasa? Padre, es que yo no como, pendeja usted. Porque el otro está bien. Entonces, ¿desde dónde está leyendo su vida? ¿Cierto? Allí es donde, mire que el problema de la conversión en los procesos de la vida cristiana es eso. De que uno, fíjese cómo se confiesa a uno. ¿De qué se confiesa? No, padre. Yo les pregunto siempre, ¿de qué te arrepientes? No, padre, es que mire, anoche tuve problemas con mi esposo y con mis hijos. Y entonces, bueno, es que los hijos, padre, ya crecieron y entonces son rebeldes. Dice, oye, te estoy preguntando de qué te arrepientes. ¿Te arrepientes de tener hijos calaverudos? ¿Te arrepientes de tener marido? ¿De dónde está leyendo uno su vida? Cuando usted empieza a leer sus problemas desde usted y mete a Dios ahí, usted inmediatamente va a descubrir la solución a su problema. Inmediatamente usted va a decir, ¿yo para qué me amargo la vida? ¿Yo para qué le pierdo el gasto de energía a esto? ¿Yo para qué le hago esto a él? Sobre todo, fíjese que cuando uno se da cuenta, cuando usted lee su vida desde usted, o sus problemas, su realidad, lo que usted quiera, usted se da cuenta que los problemas siempre tienen una solución. Siempre. Una cosa es que dependan de usted la solución. Si depende de usted, ¿para qué le preocupa? Si usted tiene el poder en la mano. Y si no depende de usted, peor aún, ¿para qué se va a desgastar la vida? Si los problemas no dependen de usted, la solución no depende de usted, duerma más. Porque el problema no es suyo. Pero como nos encanta arrastrar nuestros problemas y la de los demás, entonces ese es el gran lío. Hay gente que le dice, ¿usted tiene problemas? Cásese. Entonces se casa. Le llega a otros dos más, los problemitas más. El marido y la suegra. Y entonces viene y llega allá y le dice, ¿y cuando vuelve a tener problemas? ¿Para qué se casó? ¿De dónde uno lee su vida? Y la segunda idea es a partir de lo que hoy, como termina el evangelio, ¿no? Los frutos. Los frutos. Aparece una higuera. Tres años, dice, la higuera no da fruto. Y el dueño va a ver si la higuera tenía fruto. Y él tiene una decisión. Y es cortarla. ¿Para qué va a ocupar puesto algo? Y dice que no. Entonces, eso es lo que uno vive en la vida espiritual cuando uno no nota el crecimiento en su vida. Entonces la gente empieza a replantear su vida espiritual y dice, ¿para qué voy a los grupos si soy lo mismo? ¿Para qué voy a la misa si así como entro, así salgo también? ¿Para qué hago el rosario si de nada sirve, si sigo siempre enojado? Entonces, los frutos en la vida cristiana se llaman testimonio. Y el testimonio precisamente viene de esa palabra del testigo, el que es testigo. Y el testigo es aquel que habla con su vida lo que Dios está haciendo en él. Entonces, hoy quizás nos invitan también a revisar qué frutos le estás dando. Hágalo tan sencillo. Pregúntese, ¿esta Eucaristía en qué te va a cambiar la vida? Cuando lees la Biblia, ¿en qué te cambia la vida eso? ¿A qué te compromete? Yo no entiendo. Cuando las personas le dicen a uno, no padre, es que dije una mentira, la dije improvista. O sea, no la pensé. Entonces, así va a ser en la vida cristiana, se le olvida cuando es cristiano. Hoy soy hijo de Dios, y si me toca obrar mal por ahí, ya dejo de ser hijo de Dios. Se me olvidó ser hijo de Dios. Entonces me confieso, no, eso es jugar con la gracia. Eso es jugar con la gracia. Uno es hijo de Dios solo en la capilla. Uno es hijo de Dios de ahí para allá también. Es más, el reto de vivir la Eucaristía es de esa puerta para allá. Porque hay que ser católico aquí. Esto es muy fácil. Todos son santos. No hacen ningún humor. Entonces, yo les invito hoy a revisar, a revisar nuestros frutos. Y sobre todo piense en lo inmediato. O sea, no uno debe estar pensando solamente en inmediato. Pero piense ahorita lo más próximo a usted. Esta Eucaristía que decidió usted celebrar hoy, en la mañana, se levantó, se organizó, se vino, con un corazón dispuesto. ¿A qué te va a comprometer hoy? Durante el día a día, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a renovar? Y desde ahí, poder mirar su vida, desde la conversión, pero sobre todo, desde el llamado profundo que nos hace el Señor hoy a dar frutos. Amén. Amén.